Hola mi gente linda, nosotros somos... ¡MexiColombia! Quiero dar un saludo a Discos Dicay y Publicidades El Nene, de parte de... ¡MexiColombia! En toda la unión americana, este tema que se llama... ¿Eres tú mi amor? O la segunda versión de Aléjate de mí. ¡Vámonos a bailar este tema esta noche! ¡Milú que estar! ¡Va la mecunda! ¡Ah, pero qué sabor que nadie se quede parado! ¡Se llama eres tú mi amor! ¡Va la mecunda! ¡Alicina el Chelsea! ¡Y tufos callejeros! ¡Latito Texas! ¡MexiColombia! ¡MexiColombia! ¡Dice! ¡Que caro! ¡Todos los preferidos de Chuchito Overo! ¡Para el Greña! ¡Escucha bien! ¡Todos los gatos activos! ¡Ya no quieres hacer conmigo! ¡Quieres que tengas que guía nada más! ¡Y sé que tú sientes lo mismo por ti! ¡Todo lo que yo soy! ¡Bonita esta noche! ¡Para el barrio de A24! ¡Garen y Fé! ¡Aporo, aporo, aporo! ¡Y no olvides que eres tú mi amor! ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! ¡Que digas que la blog solidera! ¡Tú sabes lo que siento! ¡Tú sabes lo que siento! ¡Y tufos callejeros! ¡Mi amor! ¡Ven a cintando caña en la roza linda! ¡Y tuve! ¡Y tuve! ¡Y tuve! ¡Y tuve! ¡Tú sabes lo que siento! ¡Sé que es muy fuerte lo que digo hoy! ¡Esa noche! ¡Pero no puedo más guardar! ¡Chunto no fui! ¡Seguntas maravillotos de cuartito contigo! ¡Tú sabes nervioso! ¡Y dime ya que sí! ¡Eres mi vida lo que yo soñé! ¡Bonita, linda, ven acércate! ¡Toma mi mano! ¡Camina junto a mi! ¡Hombros, tinto, fos! ¡Y no olvides que eres tú mi amor! ¡Es un pacho loco más! ¡Y cuando te quiero! ¡No me digas que no! ¡Para el plumas! ¡Tú sabes lo que siento! ¡Eres tu mi amor! ¡Es un chocaco, princesita, solidera! ¡A mi canita! ¡Ay, mi madre! ¡No! ¡Tú sabes lo que siento! ¡México, Colombia, cosas ráticas! ¡Chapi! ¡Tillo, roque! ¡Chavitas! ¡Escapó, chavita, crece! ¡Dice! ¡Eres tú mi amor! ¡Incha en la voz que destruye los sonidos! ¡Te quiero! ¡No me digas que no! ¡Eres tú mi amor! ¡Incha en la voz que destruye los sonidos! ¡Incha en la voz que destruye los sonidos! ¡Cuánto te quiero! ¡No me digas que no! ¡Eres tú mi amor! ¡Eres tú mi amor! ¡Escucha bien lo que digo hoy! ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! No me digas que no, tú sabes lo que siento Sé que es mi padre lo que vivo hoy, pero no puedo más guardarlo, no Me gustan todas las chicas, maestro, te vi me pones esta noche Vivir la pequeña en la liga, si eres mi padre lo que yo soy Es lo que siento, eres tú mi amor, cuánto te quiero, no me digas que no Es lo que siento Es lo que siento Me digas que no, tú sabes lo que siento, eres tú mi amor, cuánto te quiero Esa noche, me digas que no, tú sabes lo que siento Escucha bien lo que vivo hoy, yo no quiero ser tu amigo Quiero que sigas mía, nada más Sé que tú sientes lo mismo por mi Eres mi vida lo que yo soñé No me digas que no, tú sabes lo que siento Me digas que no, tú sabes lo que siento Sé que es mi padre lo que siento Sé que es mi padre lo que vivo hoy, pero no puedo más guardarlo Me digas que no, tú sabes lo que siento Eres tú mi amor Eres tú mi amor Toda la banda que sigue haciendo historia Todos los inquietos Salpite Cuanto te quiero, no me digas que no, tú sabes lo que siento Todos los chavitos Chavitos César Chamato Rodríguez Emoletine Lótica Todos los alcanos pequeños Chavitos Farrebo Único Farrebe Borritos K99 Guanafica S. La Valle Activos TNT Ángel Locos Las Niñas Alegría Panicomanía Ángelitos Black vayan presentes los niños rockers